que vuelvan al centro de Valencia y los motores económicos del centro de Valencia como el mercado central. Y yo soy muy consciente de que esto ha puesto de los nervios a la oposición. Algo que me tiene sinceramente desconcertada. Porque los supuestos políticos 2030 resulta que ahora están en contra del transporte público. Que la EMT es súper contaminante y que es un absoluto desastre que la EMT vuelva al centro. Y yo estoy absolutamente desconcertada por esto. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Sí. ¿Es coherente poner la etiqueta de sostenible cuando criticas el transporte público? Si criticamos y no facilitamos la incorporación. Y yo estoy de acuerdo con reducir el vehículo privado en el centro de las ciudades. Pero si no damos la alternativa de transporte público, ¿cómo pretendemos que una señora de Benicalab de 60 años quiera venir a comprar al mercado central? ¿Cómo pretendemos hacerlo? ¿Le decimos que vaya en bici? ¿En patín? ¿Cómo lo hacemos? ¿Que no venga? ¿Cómo lo hacemos? Creo que este gobierno ha empezado de verdad muy fuerte. Pero no es muy fuerte.